Taparon los oídos, el que no te haya tapado. Para mí. Ahí está, se avisa. ¿Tú eres la que dispara? Esa soy yo. ¿No te tiembla la mano al darle al botón? No. Con esto se han podido cometer delitos de sangre, incluso. Se han podido cometir. Esto es un arma de la Guardia Civil y el Ejército hasta hace 20 años. Es que he visto muchas películas, yo. Ángulo de tiro, uno, cero, pues, ¡go! Segar, neutralizar y hasta el hecho. Proyectiles de guerra. Un avión en el aire es un elemento excesivamente frágil. En la calle tenemos mala imagen. Somos pistoleros, es un deporte olímpico. ¡Hasta el fuego! ¡Sacamos cargados! La Unión Europea está estudiando un cambio de la legislación en cuanto a la tenencia de armas y eso es lo que esta noche nos hemos preguntado el equipo de 75 minutos. ¿Qué ley rige aquí? ¿Qué fascinación despierta disparar un rifle o una pistola? ¿Y cómo es eso de trabajar a diario con artillería, pero de la pesada? Ahora, en 75 minutos, armas. Más de 800 proyectiles se van a disparar hoy desde el único campo de tiro de misiles de toda España y uno de los pocos de Europa. Y está aquí, en Almonte, en Huelva, hasta donde llegan los distintas unidades del Ejército de Tierra para batir aviones. Estamos ahora mismo en el término municipal de Almonte. A la izquierda tenemos Matalascañas, a unos 30 kilómetros aproximadamente. Y a la derecha tenemos Mazagón. Mazagón, a 12 kilómetros de distancia. ¿12 kilómetros es la población más cercana que tenemos de aquí? Lo más cercano, efectivamente. Tenemos una patrullera de la Guardia Civil ahora mismo en el mar para evitar que cualquier barco pesquero se pudiese meter dentro de lo que es la zona donde está previsto que caigan los proyectiles. Y además también tenemos un enlace con el elemento de control del espacio aéreo LKO de Sevilla que nos está diciendo si en algún momento tenemos dentro de la zona donde nuestros misiles o nuestros cañones van a volar si hubiese algún avión. O sea que para hacer el entrenamiento paralizáis el tráfico aéreo, marítimo y terrestre también. Y, por ejemplo, no puede volar en la zona donde nosotros vamos a tirar en el horario que nosotros hemos solicitado, no podría volar ningún avión comercial, por ejemplo. Se deberían de desviar. Y, de hecho, se desvían. Buenos días. Pues vamos a ver en 5 o 10 minutitos rápidamente cuál es la secuencia de los ejercicios que tenemos previstos para realizar el día de hoy. La finalidad del ejercicio, completar la instrucción del personal y el adestramiento de las unidades del grupo 173 y 171. Un núcleo de fuego que es mixto. Por un lado, el núcleo Aspide que va a realizar fuego hoy. Por otro lado, el núcleo de cañón Skydor con 35-90 del 171, que fueron los que realizaron el fuego ayer. Hoy tenemos previsto disparar 835 disparos de 35-90 de cañón. Este es el disparo estándar. Esto es un proyectil. Esto es proyectiles de guerra. Y aquí tiene la pólvora que explosiona y hace que salga el proyectil. Y esta, con la pólvora que tiene aquí, consigue que el proyectil llegue hasta 4 kilómetros de distancia. Esto derriba un avión, ¿no? Sí. Un avión en el aire es un elemento excesivamente frágil. Con cualquier impacto que reciba, podría ser derribado tranquilamente. Y no necesita que impacte directamente sobre el avión, sino que tiene una espoleta que a cierta distancia explosiona, lo trocea y podría derribarlo, aunque se explosionase a 5 metros de distancia. ¿Pero vais a hacer un tiro real? Nosotros vamos a hacer tiro real. ¿Con los barcos que hay ahora mismo en el mar podéis hacer el ejercicio? No es posible. Ahora mismo lo primero que hay que hacer es ir echando a todos y cada uno de los barcos que se encuentran en la zona para que nos permitan iniciar el ejercicio de tiro. ¿A qué hora empezáis el ejercicio? Pues está previsto a las 10, dentro de 17 minutos. ¿En 17 minutos todos esos barcos tienen que estar fuera? Deberían. Buenos días, Capitán López. Buenos días, ¿qué tal? Entramos en el zafarrancho de combate. Estamos ahora mismo en el zafarrancho de combate. Así que necesito que por favor te pongas... Echarle con antifragmento. Y luego un casco. ¿El antifragmento es lo mismo que echarle con antibala o no? Es lo mismo, lo único que bueno, para que sea antibala le metemos unas placas dentro. Pesa, ¿eh? Sí, pesa, sí. Ya estoy yo segura, ¿no? Claro, totalmente segura. ¿Estáis cargando ahora mismo el cañón? Estamos cargando ahora mismo lo que es la pieza, sí. Estamos metiendo los peines con la munición. Desde la dirección de tiro se le envían los datos para combatir la traza y lo que hace es hacer fuego al objetivo que se encuentra en el aire. Cada pieza tiene su jefe de pieza, que normalmente es un suboficial, es un sargento. Y luego tienen tres miembros de tropa, que son los tiradores. Ahora que se está moviendo, se está preparando para tirar, para disparar. Para tirar, sí. ¿Cómo huele, eh? Sí huele, se nota. A pólvora. ¿Cuántos disparos puede hacer un cañón? Puede estar tirando entre 6 y 8 disparos por tubo. Son dos tubos, unos 16 disparos, cada vez que suena y que se la rafa. Cada vez que se usa botón de fuego. ¿Qué dice tu familia de que trabajes con proyectiles, con armas? Bueno, sabe siempre la mitad, ¿no? No se le cuenta toda la verdad, ¿no? Esta imagen impresiona, ¿eh? Sí, pues esto no es nada. Esto es munición que se va a lanzar hoy aquí en el campo de tierra mirada del loro. ¿No son proyectiles? Proyectiles. Este es el cañón GDF 3590. Las ruedas son abatibles, se bajarían al suelo e iría remolcada por el camión. Todo esto va a enchufar el grupo electrógeno, que es el que conecta la electricidad. Dentro se componen de un arma, que es lo que es decir, la aguja percutora, que percute el proyectil, para que salga disparado. Luego la tenemos, termina en una base de medición, que con estos cables son los que mide la velocidad inicial del proyectil. ¿A qué velocidad? A 1.175 metros por segundo. Aquí está el botón de disparo y su menú, donde nosotros programamos la velocidad del viento, el número de ráfagas. Veo ahí una estampa de la Virgen. Hombre, claro, siempre nos tiene que acompañar algo. Siempre. Nunca caminará solo. Subteniente Natera. Sí, ¿qué tal? Encantado. Esta es la zona de lanzamiento de los aviones blancos. Estos son los blancos a los que vais a disparar. Exactamente. Tenemos dos modelos de avión. Este es el modelo Alba. Tiene un motor de dos tiempos. Coge una velocidad de hasta 70 metros por segundo. El jefe nuestro dice que procuren que no les vengan. ¿Por qué? Porque son caros los aviones. Son 20.000 euros. 20.000 euros cada uno. Lo que hacen es que ponen como un retardo para que no impacte. Lo sorteáis un poquito. Lo tenéis como cebo, realmente, no como blanco en sí. Y aquí tenemos las dos estaciones de control. Este es el corazón donde salen los aviones para ser disparados. Aquí le damos coordenadas en función de lo que nos digan las unidades de tiro. Vamos a meter unas nuevas coordenadas y el avión va a hacer este vuelo que tenemos aquí pisado. Y en este recorrido es donde tienen que disparar los compañeros. En este recorrido ellos tienen una zona que es de pasada caliente, que sería del 1 al 2, por ejemplo. Y ellos intentan aquí dispararle. Venga, vamos a poner el avión en rampa antes de las salidas. Hola. ¿La teniente Gómez? Sí. Soy recién. Encantada. En 75 minutos. A mí me dan objetivos y yo los debo de batir. Y tengo dos opciones. O hacerlo mediante misiles o bien mediante cañones antiaéreos. Yo soy jefa de sección ASPIDE. Tengo una cámara de televisión con la cual yo puedo identificar a los objetivos. Donde dirijo el fuego de las piezas y donde dirijo el fuego de los misiles. Tú eres la que dispara. Esa soy yo. ¿Tienes el objetivo a tiro? Sí. Y cuando ya veo que tengo el permiso de fuego, pulso. Para mis piezas es aquí y para mis misiles, en estos. ¿Qué edad tienes? 23 años. ¿23 y ya eres teniente? Sí. Yo tenía claro que quería ser artillera y ya antiaérea. Y cuando me dieron la oportunidad de venir a este regimiento, yo estaba encantada. ¿No te tiembla la mano al darle al botón? No. ¿Adrenalina a la hora de pulsar? Mucha. Por los aires. Hola, buenos días. Juan de Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, encantada. Soy José Miguel Rodríguez, soy comandante médico y soy el médico del regimiento antiaéreo. La ambulancia que tenéis aquí delante es una ambulancia habilitada para soporte vital avanzado. Le hace una UCI móvil de la vida civil. Tenemos desfibrilador, tenemos un aspirador, llevamos material para intubación, oxígeno, llevamos para traumatología, para inmovilizar a una persona, cualquier tipo de fractura que tenga, en fin. Puede pasar que sufra una herida por metralla, una persona que esté próxima a donde estalla el proyectil, o puede pasar que la onda expansiva lo impulse contra una zona rígida, contra una roca o contra un camión y tal. Todas esas fracturas o lesiones internas por la propia onda expansiva. Buenas. ¿Un descansito entre disparo y disparo? ¿Qué coméis? ¿Aquí en situ? Sí. Los ratos libres que nos dejan, pues nos venimos aquí, nos tomamos nuestras cuatro cosillas que nos traemos para reponer fuerza y ya está. Son las dos de la tarde, ¿a qué hora volvéis? Pues creo que volvemos a las cuatro. ¿A disparar? A las cuatro empezamos. ¿A las cuatro? ¿Qué es lo que hay de comer? Cajillo, fruta, agua. ¿Y de qué son los bocadillas? Esto es de magra con tomate. ¿Magra con tomate? Sí. Somos típicos de cartagena. Yo soy el jefe de la pieza y ellos son lo que le llamamos los sirvientes. Entonces yo soy el encargado de la sigla de la pieza, de la instrucción de la pieza. ¿La pieza que es el cañón? El cañón. ¿Qué dispara? Sí, le decimos pieza. Tenemos a estos dos que han disparado y este hombre que lleva poco tiempo con nosotros, entonces todavía no está como para tirar. ¿No has disparado todavía? Con este elemento no, yo antes estaba en lanzador, en los misiles. ¿Qué es más difícil, disparar en misiles o disparar en cañón? Es más difícil en cañón porque donde más trabajo hay que hacer es aquí, en los misiles es más automático, la cosa sale más remota. Aquí hay más emoción. Ha sido la primera vez que he tirado hoy y la verdad que había que vivirlo. ¿Y te ha gustado la experiencia? Sí, bastante. Bueno, tanto como que he ido a repetirlo. Primero el susto del meneo que tenía la pieza, de estirar, luego también el humo del amoníaco que uno se ahoga. Sí, porque olía, ¿eh? Olía pólvora. Cuando uno entra al principio y la primera vez que le dan un fusil, pues le da un poco de restrecho, la verdad. Pero bueno, el primer proyectil que sale es que quiero seguir tirando hasta, vamos, me tiraría y te la voy tirando sin parar. Te engancha. Se le quita el miedo, en cuanto sale un proyectil ya el miedo se ha quitado. Impresiona, ¿eh? La imagen del lanzador. Un poco, un poco. ¿Ya está cargado? Ya está cargado, misiles activados, listos para cuando den la orden, para adelante. Esto es un misil, un misil a pie. Va conectado a través de unos cables que se llaman umbilicales hacia el lanzador y los misiles saldrían. Llegarían a una distancia de unos 12 kilómetros de distancia con un techo de unos 4 kilómetros. ¿Sabes a qué velocidad salen? Desde aquí se vería el avión y desde aquí se activarían todos los misiles a través de la orden del radar. Se empezarían a activar los misiles. ¿Un misil como este puede derribar un avión? Efectivamente. La velocidad que lleva, se asemeja mucho a la velocidad que lleva el avión y sí, sería un golpe efectivo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. La comandante de la Guardia Civil de Jaén acaba de abrir una subasta con 604 armas. Y nosotros nos hemos preguntado qué tipo de personas está interesada, por ejemplo, en comprar un revólver o una pistola. También nos van a enseñar las armas que se han decomisado porque con ellas se ha cometido algún tipo de delito. Y verán también lo que nos cuentan, que a veces es bastante sencillo comprar una en el mercadónio. ¿Qué tal, Juan Ángel? Buenas, buenas. Estamos en intervención de armas de... Intervención de armas de la comandancia de Jaén. Aquí normalmente lo que hacemos es recoger, tramitar, legalizar todas las armas que entran en provincia en cabecera de esta comandancia. Si alguien se quiere sacar una licencia, aquí. Aquí. Si alguien quiere dejar su arma porque ya no la quiere... Depositarla por cualquier motivo, por caducidad, por cualquier incidencia que tenga, aquí no hacemos nosotros cargo de llevar. Oye, es lunes, yo estoy viendo que tienes aquí varias mesas para atender, tiene su público. Atención al público, sí. ¿Tanto movimiento genera las armas? Sí, hay muchos movimientos de armas, sí. El control muy exhaustivo que lleva la Guardia Civil sobre este tipo de armas. Cualquier persona que quiera sacar licencia de armas, aquí tiene que venir. Único requisito, ser mayor de 18 años. Nosotros una vez que vienen aquí, le damos la documentación, le damos entrada a esa documentación y automáticamente lo citamos para un examen teórico y práctico que tiene que realizar con nosotros. Me imagino que se realizarán también exámenes de tipo psicológico, ¿no? Porque no se puede dar una licencia de armas a una persona que no nos tenga. Evidentemente, en el momento que una persona solicita la licencia de armas, uno de los requisitos que nosotros le vamos a pedir es un certificado médico, un psicotécnico que se saca en un centro oficial, como el que podemos sacar para lo que es un permiso de conducir, pero en este caso es para la obtención de la licencia de armas. Siento sí. ¿Qué vamos a hacer? Entragar el arma. ¿Motivo de depósito? Me cumple la licencia. ¿Saque el arma y saque la guía? ¿Qué tipo de arma es esta? Es un 9 milímetros. ¿9 milímetros? ¿Y qué uso tiene? Simplemente deportivo, para tiro olímpico. Para tiro olímpico. ¿Y esto en teoría va? Ah, sí, tal cual. Es que he visto muchas películas yo. Ah, ahí. Tiene una especie de seguro, ¿no? ¿He visto aquí? Sí, tiene seguro aquí. Además está protegido. A esta le caben ocho balas y una en la recámara. En realidad esto es un arma como una pistola o un revólver de defensa, ¿no? Sí, sí. Evidentemente este arma se puede utilizar como arma de defensa también, pero él no la tiene como arma de defensa. Él la tiene como arma de concurso. Y como arma de concurso, como su palabra dice, es para concursar. ¿Quién podría tener un arma de defensa? Un arma de defensa, en España las concesiones de licencia de arma corta, que son las tipo B, B de Barcelona, son restrictivas. Por ponerte un ejemplo, ¿quién lo puede tener? Guardias civiles, policías, policías autonómicas, policías locales, funcionarios de prisiones que estén amenazados por bandas terroristas, abogados que están amenazados por cualquier circunstancia y luego acreditan documentalmente y se le contienen. Este hombre tiene licencia tipo B, que es de defensa personal, luego tiene licencia tipo D, que es la licencia para caza mayor, para rifles. La E, la de escopeta y la F, la de concurso. ¿Para cuánto tiene validez este carnet? La de concurso y arma corta, la tipo B, tres años. Las demás licencias de arma, cinco años. Una vez que caduque, ya no tiene licencia de arma, tiene que depositarla. ¿Tiene que empezar de cero? Deposita las armas, vuelve a solicitar de nuevo, hace sus pruebas y a los dos, tres meses, a los quince días, vuelve a tener su licencia de arma, se la mandamos a casa y una vez que le mandemos a casa y la tenga físicamente, viene a recuperar sus armas. O sea, sería una renovación como un carnet de conducir. Correcto. Raúl, el tiempo máximo que puede estar el arma depositada aquí es un año. Pasado ese año, automáticamente las pasamos a subasta, que es lo que determina el reglamento de armas. ¿Qué precio le damos al arma? En el caso de que pase ese año, usted no renueve y pasa a subasta. Con más de, se considera de segunda mano, 900 euros. 900 euros. ¿Entradéis si cerráis por dentro, por si acaso o qué? Claro, porque aquí hay un montón de armas. Hay muchas armas. Este tipo de armas tiene el depósito aquí en esta zona. Estos son armas cortas depositadas por particulares por caducidad de licencia. Macro operaciones que hace Servicio de Información de la Guardia Civil, Policía Judicial, de armas que se han encontrado en hechos delictivos y en aquí, y todas las que tienen aquí a la izquierda. Cuando escuchamos o leemos en un periódico y lo escuchamos en un informativo, ¿se han incautado tantas armas? Estas son. Estas son. Son muchísimas. Todas las que hay aquí a la izquierda. Y con estas se han podido cometer delitos de sangre, incluso. Se han podido y se han cometido. Esto es una Z40, esto es un arma que fue de dotación de la Guardia Civil y del Ejército hasta hace 20 años. ¿Dónde compra la gente este tipo de cosas? Un mercado negro. En el mercado negro hay muchas armas. En cuenta que relativamente, no hace muchos años, Paña pasó una guerra y donde se escondieron muchas armas y se guardaron muchas armas. Mucha gente por desconocimiento, otros por miedo, y otros pues siempre pensando en que pueden hacerle falta por cualquier motivo. Por ejemplo, armas como la que era de tiro, además como la que se utilizó, que al parecer se compró, o se demostró en el juicio, que se compró por internet para acabar con la vida de la presidenta de la Diputación de León, por ejemplo. Eso se hace, lo que pasa que es un mal uso, quiero decir. En ese caso era un arma que se estaba vendiendo de forma legal, pero que se compró para un uso, evidentemente. Evidentemente. Yo le puedo decir, aquí en caso de que se diera en esta provincia, hubo un tiempo donde hubo gente que compraba armas detonadoras, armas que solamente hacen ruido, de alguna forma, la modificaron de tal forma, o armas inutilizadas, la modificaron de tal forma, le pusieron cañón nuevo y las ponen al servicio de disparar y hacen fuego real y matan, igual que cualquiera de estas armas. ¿Esto qué es? Esto es una pistola del 22, un revólver, para disparar a corta distancia y evidentemente también... Esto es un peligro. Y estamos viendo aquí armas de fuego, pero es que yo estoy mirando aquí, armas son también armas blancas. Sí, armas blancas, hay bayonetas y... Esto se ve que hicieron como un lanzagranada, que posiblemente puede disparar también. Esto es una pistola de bengala, de bengala será posiblemente de cualquier barco de señalización. ¿Internet, por ejemplo, ha empeorado este tipo de cosas? ¿Es fácil, por ejemplo, acceder a las armas por internet? Sí, muy fácil, muy fácil. Lo que pasa es que la Guardia Civil tiene su servicio de información, tanto informáticos como personal cualificado, que están constantemente buscando esto. Evidentemente están aquí por eso. Eso me llama tanto la atención porque veo tantas, y esto es solo Jaén. Yo me imagino que las comandancias de la Guardia Civil de toda España... De toda España, sí, sí. Y nosotros somos una comandancia pequeñita. O te vas a Madrid, o te vas a Barcelona, o te vas a Valencia, o Sevilla, y tiene que ser abismado lo que viene. Las armas que nadie reclama y que se pasan un año en un depósito terminan en una subasta como la que hoy habéis encontrado. Automáticamente es subasta pública. Expuesta durante cinco días, de lunes a viernes de una semana, y al lunes siguiente es el acto de la subasta. Las pujas son a sobre cerrado, se quedan lacrados y cerrados, y automáticamente el lunes siguiente se abren todos los sobres y se adjudica a la puja más alta. A mí, por ejemplo, me ha gustado el lote 80. El lote 80. Forma de proceder. ¿Qué tendría que hacer? Tiene que hacer. Primero un reconocimiento de cuenta en el banco. Va usted a su banco, y llega y le tienen que reconocer que este número de cuenta que usted pone aquí es suyo. En la tienda tiene que llevar usted el borrador, donde lleva sus datos, ya los datos que corresponden a la subasta los tenemos nosotros rellenos, y aquí ponen los lotes de las armas que usted quiere pujar. La 80, que es la que yo quiero. La 80 y el 25% del precio de salida. Si el 80 sale en 100 euros, el 25% son 15 euros. Eso iría aquí. Y ellos en hacienda le van a hacer un modelo 0,60 para que usted se dirija a su banco y pague este lote. Y se viene usted a la intervención de armas de nuevo, aquí a la subasta. Viene con el sobre relleno y la puja. Madre mía, pues tiene esto lío, ¿eh? Es muy fácil. Esto se cierra, se mete dentro del sobre, aquí detrás llevamos el número de lotes para guardarlos todos los lotes juntos. ¿Va lacrao, me imagino? Se va lacrao, y se guarda, y no se abre públicamente al lunes siguiente. Todo el mundo va a ver que están todos los sobres cerrados y que todos se abren en el mismo momento. Y se adjudican a la puja más alta. La comandante de la Guardia Civil de Jaén organizaba una subasta desde el año 2014, un par de años, y aquí hay expuestas 604. 604. Vamos a acercarnos ahí y se parece que es donde están las armas cortas, porque estas armas son solo las que, eso, que han entrado en depósito ninguna, con delito ni nada de esto. Solo gente, pues que ha ido a depositarla por cuestiones de licencia. Tuvo un revólver, le marcamos el número de lote, que es lo que tiene que ver el señor, la marca del revólver, que es muy interesante para la gente que quiere pujar por el arma, el calibre que tiene el arma y el precio de salida. Este arma, como vemos, sale en 20 euros. Y de ese 20 euros tiene que pagar 5 en depósito en Hacienda. ¿Qué tiene esta arma para que el precio de salida sean 1.000? Vamos a ver, los precios de salida los ponen los titulares de las armas. Evidentemente, este arma no vale 1.000 euros. Entonces, este arma está condenada a quedarse desierta y nosotros automáticamente, cuando quedan desiertas, al mes, al mes y medio aproximadamente, las mandamos a chatarramiento. Van todas a una fundición de Sevilla, que es donde se llevan, a chatarrar, esto puede terminar siendo, si esto no sale, si nadie lo compra a la subasta, y esto se funde, esto se puede convertir. Cualquier viga de cualquier casa, de apero. Antonio, ¿qué está usted mirando? Aquí estamos mirando algunas copillas, si interesa alguna, superpuesta. ¿Superpuesta qué significa? Supuesta que está el cañón uno encima del otro. O sea, la superpuesta es que están estos dos uno encima del otro y luego están las que tienen dos cañones juntos, paralelas. Y estas son las repetidoras. Esta tiene un precio de salida, por ejemplo, de 80 euros, que estoy yo aquí viendo. Pero según la marca, vamos mirando la marca. ¿Esto es caro o barato? Es barato, 50 euros, una copita nueva plana, unos 390 euros, una repetidora, 1.100 euros. Y hay de más precios, hay de 1.600, 1.700, 1.300. Mucha tela, eso, ¿no? Y yo la tengo de 1.100. ¿Qué tal le parece que la Guardia Civil saque subasta de este tipo de cosas? Hay de las cosas. ¿Sí? No la venden, no se lo guardan con la deuda. ¿Cómo os llamáis? Yo, Néstor. Néstor y José. Soy muy jovencitos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos años tenéis? Yo, 20, 20 años. ¿Tenéis licencia o...? Sí, ¿tenéis licencia de caza? ¿Desde hace cuánto? Pues yo desde los 16 años. Un permiso que sacaban que iba acompañado de tu padre y eso, y vas con tu padre cazando. ¿Y por qué te gusta la caza? Pues mi padre también ha cazado, mi abuelo cazaba y... no sé. Ya, pues también me gustaba mi caza también. Estamos viendo este, el precio de salida de 10. De 10 euros, sí. ¿Cuál es la diferencia para que esta tenga un precio de salida de 10 y justo la de al lado una de 2.000? La marca y el estado también. La madera, el estado de conservación. De todas maneras, yo tengo una plana y voy viendo una superpuesta para comprar una superpuesta. Ah, o sea que estás mirando de este tipo. Sí, de ese tipo. ¿El presupuesto que tenéis más o menos? 100, 150, ¿no? ¿Estáis estudiando, trabajáis? Sí, estamos estudiando. Pues hoy no habéis ido, ¿no? No, oye, hemos cogido permiso hoy. ¿Les gustan las armas? Los cazadores. Cazadores. Si puedo voy a pujar por unas cuantas a ver si me asignan alguna. 1, 2, 3, 4, 5... Y 6. Y 6. ¿Por este va a pujar usted, que es el lote número 80? 80, sí. ¿Y el precio de salida? El precio de salida, 300. ¿Esto nuevo cuánto puede costar? Pues puede costar 1.000 euros o 1.200. ¿Y esto para qué tipo de caza sirve? Eso es la caza mayor. Eso es jabalí, jabalí, jabalí. ¿Cuánto dinero se va a gastar usted entonces en los primeros depósitos de puja? Unos 200 euros, más o menos. ¿Y a lo mejor esos 200 euros y luego no se lleva nada? Exactamente, porque hay otro que me puja más que yo y se la lleva. Pero bueno, ese dinero te lo devuelve. ¿Usted está casado? Sí. ¿Y a su mujer qué le parece que se gaste usted hoy 200 euros? Nada más. Yo soy casador de que tenga 12 años y tengo a mi hijo también que es casador. Y entonces pues, que ella está asimilada a lo de la casa. Lo tiene asumido ya de todo. La caza es un hobby que atrae a miles de personas en Andalucía. Lo primero que necesitas para poder participar en este deporte es un arma esta de segunda mano. Costaría desde 200 euros. Y si tienes una economía más alta y quieres gastar más, la puedes comprar ya elaborada, hecha a mano. Como esta otra que tenemos aquí que ha hecho un almero en Gelbeck y vale 200.000 euros. Pero en subasta llegan a gastar algunas, las más caras de un niño. Muy buenos días caballero. Paco, 75, 22. Encantado. Enrique Leibar, un aficionado a la caza. Sí, sí, soy aficionado y soy un poco, digamos, profesional de esto. ¿Cuántos años tiene usted? 69. ¿Cuántas armas tiene? Que veo que tiene aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco rifles. Y dos escopetas. Este es un rifle muy ligero. Es un Remington 708. Pesa muy poco. Pesa casi más la mira que el rifle. Este lo utiliza fundamentalmente mi mujer. ¿Para cazar qué? Para caza mayor. Yo no tenía aquí ningún trofeo de muflado porque mi mujer no quiere muchos cuernos aquí en casa de ningún tipo, claro. Eso es que los Matelos 3 en la misma montería. ¿Este rifle de cuánto estaríamos hablando? Hombre, este es un rifle personalizado. Incluso le puso mi nombre aquí en oro. Este rifle puede estar hoy en 2.000 euros aproximadamente. ¿Tu familia también era cazadora? Sí, mi padre era cazador, mis dos abuelos eran cazadores y toda mi familia cazadora. La caza es, para mí, es un ejercicio de ver quién es más listo, más inteligente o más hábil, el animal o tú. Es una lucha de poder a poder para mí. Si se pudiera hacer en la caza lo que se hace en la pesca, de la pesca sin muerte, o sea, coger el animalito, el pescado, quitarle el anzuelo y soltarle. Si en la caza se le pudiera hacer al animalito así y que tuviera vida, yo era totalmente partidario de eso. Este es un boere, un rifle alemán. ¿A qué distancia llega la mira? Con este rifle se puede tirar a 300 metros. ¿Tiene hijos? Cuatro hijas. ¿Y son también aficionadas a la caza? ¿Había alguna foto? La pequeña. ¿Y mi mujer también? Su mujer dijo o me o cazadora me divorcio. Más o menos, ¿no? Cada arma tiene sus licencias aparte. Y después otro documento que hay que tener es la tarjeta de identificación del cazador de la Junta de Andalucía. Después hay que tener un seguro obligatorio. Eso vale unos 30, 35 euros y cubre hasta 300.000 euros. ¿Por cuánto más o menos se puede cazar en España? En la mayoría de los pueblos de Andalucía existen lo que se llaman los cotos sociales, los cotos del pueblo. Que normalmente las tierras son cedidas por los propietarios. Pues en esos cotos la cuota puede ser desde 250 euros a 650 euros o 700 euros al año. Hay monterías que pueden valer más de 6.000 euros el día de montería. Por ejemplo, mirad, este macho monté. Ese es un macho monté de 142 puntos, medalla de oro, y eso tiene un valor de mercado de la tontería de 20.000 euros. ¿Vantar a ese animal 20.000 euros? Normalmente es quien viene, pues gente muy generada y fundamentalmente extranjero. Ahora nos vamos a la armería de Gelbe a que le pongan el punto de mira a este rifle para dejárselo allí a Julio a Javier el armero. Perfecto, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Paco, 75 minutos, encantado. Muy buenas. Cada arma que entra en esta empresa queda registrada y su propietario. Se la apuntamos en este libro, se le marca un número y el número se le pone alarma. Porque negocios como este tienen inspecciones periódicas de la Guardia Civil, lógicamente. Efectivamente, además sin avisar. Muchas gracias por todo, Enrique. Gracias. Gracias por todo. Que tu padre ya era el maestro almero. Y mi abuelo también. ¿Tercera generación? Tercera generación. Esto es una culata, ¿no? Una culata de chapano, ¿vale? Empiezas como si fuera un escultor. Exactamente. ¿Qué es madera, ¿eh? No, no. ¿Dónde se forma un armero? En mi pueblo ha habido escuelas de armería, pero al final es el maestro que tú tengas, ¿vale? ¿Una caja fuerte como la de un banco? Vaya grosor, ¿eh? Sí, señor. Este es el corazón. Aquí donde almacenamos todas las armas. Hay muchísimas. Sí, sí. ¿Cuántas hay aquí? Por lo menos 80. ¿80? El arma que ha salido de tus manos del que más orgulloso estás. Te lo voy a decir, Julián, claro, no es Ibarresa, es sevillana porque está hecha aquí en Sevilla, ¿vale? Todo yo y mi padre le pusimos el nombre a la sevillana. ¿Todo a mano? Todo eso repugado, a mano. ¿Cuánto puede pesar? Pues pesaron unos 3 kilos y medio. Todo el nombre de unos 200.000 euros. ¿200.000 euros? Es un arma que no existe. Es que es artesanía. ¿Cuál es el arma más cara que ha oído tú que sale? Yo la más cara que no te voy a decir nombre, pero sí un millón de euros. Es que es árabe. Claro. Eso ya va pues con oro, con cristales, yo qué sé, con diamantes. ¿Cuál es la más baratita? ¿Por cuánto podemos empezar? La segunda mano, trabajamos mucho, se pueden encontrar pues 200 euros. He puesto una escopeta que por cierto ya tiene un tiempo, pero lo mejor de esta escopeta es que esta escopeta en su momento los cañones se han de paralela. Todo hecho a mano. Y el mechero. ¿El mechero qué? El mechero es el que pica la aguja para que percute en el cartucho. Ya, creo que dispara, creo que dispara. Lo que hace el disparador es esto. ¿Qué daría en el cartucho o en la bala? La aguja que está aquí. ¿Ves? Esa es la aguja de percutor. Golpea con fuerza y es lo que dispara. Efectivamente. Una de las averías más normales es el cambio de la aguja. Es porque mucha gente dispara en vacío. ¿Vale? Y las armas no se pueden disparar en vacío. Porque el vacío hace que la aguja se parta y te salga por la boca y te puede hacer daño y todo, ¿vale? Es un montaje de un visor para después llevarlo de campo de tiro a ponerlo a tiro, ¿vale? Vamos a cerrar la armería, montamos las alarmas. Venga, Sal, yo pongo la alarma. Venga. Máxima seguridad aquí. Paco, ponte el peto este. ¿Qué requisitos tiene que tener el sitio de las pruebas de tiro? Bueno, el requisito es que veamos que las paredes que tenemos aquí pues tienen 25 o 30 metros y siempre el disparo es hacia la pared. Toda arma que sale de la armería arreglada tiene que pasar por aquí. Sí, nosotros incluso las armas de segunda mano tenemos que probarlas para que veamos que funciona perfectamente y no se le está vendiendo algo que no funcione. ¿A qué distancia disparáis? Porque yo no veo la diana que hay allí y no la veo. ¿A qué distancia disparáis? Esto está aproximadamente a unos 120 metros. ¿Ha sido muy difícil abrir la armería? Ha sido muy complicado. La verdad es que es muy complicado porque son muchos requisitos, son muchos papeles. Tenemos desde delegación del gobierno, guardia civil, económicamente no es fácil. La inversión es fuerte. ¿De qué hablamos? Podemos estar hablando de 40.000 euros por ahí, una cosa así. Un negocio costoso. Y después el mercado pues está como está. Esto es un sistema para probar rifles. Trípode de suelo. Lo normal es que lo lleven una silla, una mesa. Yo te tiro esto. ¿Qué lo has hecho tú? Ahí el pulso es perfecto, claro. Vamos a poner el cálculo. Proteger los oídos. Ahí está. Yo ya digo poco y ya con esto es que no te oigo nada. Vamos a probar este rifle de cerrojo. Manuel es como el que ayuda al francotirador. Claro, le voy diciendo... Dale dos clics a la derecha. Tres clics a la izquierda. ¿Vale? Va. Va. Tres arriba. Tapado los oídos el que no te haya destapado. Vaya susto, ¿eh? Pues... El corazón te late más rápido cuando oye el disparo. Claro. A la de arriba va a la del medio. El cliente pone las balas. Sí. Porque una bala esa vale de dinero, ¿no? Este tipo de bala que es el que se usa para montería con punta de plomo. Cuatro o cinco euros vale... Cada una. Cada una. ¿Dónde ha dado? Ahí has dado. ¿Y el objetivo qué es? ¿Dá en el medio? En esto. Es que llevo muchos tíos encima ya. Y ahora... Mila. Yo no sé los tíos que llevo ya. Es imposible, ¿sabes? Y a usted, Manuel, no le digo nada, ya. Ya no me diga nada. Yo lo hago como el que se come una sopa. A ver si es bueno que pegue más arriba porque entonces la bala hace así. Podemos alimentar el rifle. Esperamos un poquito a que se enfríe. O sea, si yo lo toco ahora mismo, ¿te quema? Tócalo. Uy, si lo dejas en la... Si la dejas tiempo sí te quema. Muchísimas gracias a los tres por todo. Que vayan muy bien. Adiós. Adiós. Desde armas cortas hasta fusiles de precisión, desde morteros hasta misiles. El ejército está preparado para manejar casi cualquier tipo de arma y eso nos lo demuestra la Legión en su base de Viator. Hola, muy buenas Sebastián. Hola, muy buenos días. Encantado. Javi, 75 minutos. Igualmente. Sois tiradores de precisión. Tiradores de precisión. ¿Qué quiere decir eso? Es la palabra militar que soluciona el problema semántico del francotirador. Por cierto, te llaman el grajo. El indicativo mío, sí, el grajo. ¿Por? Como soy de Burgos, natural de Burgos, por eso del frío, hace frío, el grajo, pues ya está. Y por cierto, va cubierto. Le explicamos por qué no queréis que se conozca vuestra identidad. Exactamente. ¿Qué arma es? Es una tibia G36. Constante un bípode. Nos ayuda para la hora de tomar diferentes tipos de apoyos. Si no tenemos otro, tenemos una media telescópica de uno entre seis o nueve aumentos, depende del fúsil que tengamos. Estos son los fosos de tiro donde podemos recrear cualquier tipo de escenario o situación. Les presento el cabo primero Rodríguez, el segundo jefe de equipo que tenemos de tiradores de la décima compañía. Los que van a realizar ellos es un movimiento en zona hostil con enemigos, utilizando su primer arma de defensa, que es el fusil de precisión HK y también la pistola, así como el cambio de cargador. ¿Esta maniobra se realiza con fuego real? Sí, con fuego real. Claro. Me imagino que nosotros también tendremos que tomar algunas medidas. Sí, con el 6 donde me ponga yo. Vale. Y yo también. Esa es buena medida. ¿Vosotros cuánto peso podéis llegar a llevar encima? Más de 30 kilos incluso a veces. ¿Tendrás mía, por favor? El ejercicio. Ya. Ha cambiado de arma. Ahora mismo están con... Uno con arma larga y el otro con arma corta susanando interrupción. Lo cambié en el cargador, susanando la interrupción y siguen progresando. Verde. ¿Qué quiere decir verde? ¿Qué le acabas de decir? Verde es cuando tengo munición en el fusil y quiere decir que podemos seguir progresando. En el momento que un tío dice rojo, el otro se dedica a cubrirlo y el otro cambia de cargador. En el momento que dice verde, continuamos la progresión. ¿Queda alguno más? Ninguno, ya no quedó. Pero ellos no lo saben. Claro que ellos no lo saben. Lo que han hecho es terminar y no regalas la munición que tienen y nada. ¡Alto al fuego! Tiro al espaldón y sacamos cargador. Bueno, pues aquí te hemos presentado más o menos el material que nosotros solemos portar en un equipo de cinco. Aquí tenemos un Barrett M95 SP muy característico por el freno de boca que tenemos que es bastante grande. ¿El freno de boca para qué? Es para disipar los gases que se producen cuando se realiza el tiro. Y la munición con la que se dispara con este tipo de armamentos, este es de un Calabra 50. Este es un fusil que es un fusil contramaterial, sobre todo para el tema de helicópteros, de batir helicópteros. Tenemos como elementos de protección AG-36 lanzagranadas lanzagranadas de 40 milímetros. El otro fusil de precisión del que disponemos es el de calibre medio, sería el Acurasi, el Acurasi Internacional, de la marca Acurasi Internacional. Esto sí que es un arma para blancos blandos. Blanco duro sería cualquier tipo de material, blanco blando sería personal. Nosotros, nuestra función es operar armamento y realizar tiro preciso a los objetivos seleccionados. sea cual sea este. ¿Cuánto pesa? Madre mía. ¿Cuánto? 11,4. ¿11,4? Luego a todo esto hay que añadir sobre el terreno, por ejemplo, el viento condiciona. Sí, totalmente. El viento para nosotros es nuestro caballo de batalla. Es realmente nuestro enemigo. Don Almería tiene que ser un buen sitio para entrenar. Perfecto. Aparte del viento, ¿de qué tiene que desconfiar también un tirador de precisión? El tirador de precisión por naturaleza desconfía de todo. Normalmente nosotros decimos que el tiro del que se aprende es el tiro que se falla. El tiro que se falla sé por qué es el fallo y es realmente el tiro que doy es un tiro que ya está hecho. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya en Almería? Desde que llegué la primera vez 20 años que estoy casado tengo familia y mis dos hijas son de Almería. Buenas. Les presento al sargento Rosado, jefe del equipo de SPAC y de la décima compañía. ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente? Estamos preparando lo que es el tiro del misil del aro alcance SPAC. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo ahora mismo no tiene observación directa sobre nosotros. ¿A qué distancia más o menos lo tenemos? 3.500 metros. Y a lo mejor la pregunta es muy tonta pero desde la ignorancia. ¿Cómo se dispara un misil? ¿Tiene un gatillo? ¿Tiene un botón? Tiene un disparador. ¿Tiene un disparador? ¿En qué consiste? ¿Una especie de botón? Sí, es un botón. Es un botón que usted lo pulsa durante dos segundos a partir del cual se inician todos los sistemas de disparos. Lo compone un trípode y la unidad de guiado y el misil encasulado. ¿De dónde eres? Yo de San Pedro de Alcántara. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Almería? En Almería llevo desde septiembre. Estoy casado y tengo una hija. ¿Y te la has traído para acá? Viven conmigo. Ya estuvieron conmigo en Ceuta y mi hija nació aquí. O sea que Almería te ha hecho muy feliz, ¿no? Me ha hecho inmensamente feliz. Visualmente lo primero que vais a ver es una marea muy grande, ¿no? Una marea muy grande por el disparo del misil. A continuación ya veréis la baliza térmica del motor de vuelo. Los 2.500 metros lo alcanza en 15 segundos aproximadamente y los 4.000 metros que es la distancia máxima de alcance en 26 segundos. ¿Cómo se llama él? Es el Cabo Morán. Cabo Morán. ¿Cuántas veces has disparado? El tiro de efectivo con un misil es el primer tiro que se va a realizar. ¿El primero? Sí. Ahí debajo no hay sitio para los nervios, ¿no? No. Aquí estamos el tercer sirviente que nos da la seguridad próxima, el tirador y yo. ¿Y nosotros? Ustedes tienen que retirarse ya a la zona de seguridad. Venga. Muchas gracias. Calidad. 3-3, ¿no? Cuando quiera, bro. Ya así has disparado, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la sensación? No, es lo mismo que en los entrenamientos y mejor aún todavía. Se disfruta más. Estamos adiestrados para ello y al fin y al cabo expone en práctica todo lo que... todo el adiestramiento previo que realizamos día a día. ¿Y si sale bien? Pues la íntima satisfacción del deber cumplir. Hola, muy buenas. Javi, 75 minutos. Encantado. Encantado, Alberto. Cuéntame, ¿qué vais a hacer aquí ahora? Pues mira, ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a simular. Tenemos unos carros de combate allí que realmente están y les vamos a disparar con el C-90 que es un arma contra carro un alcance fijado de unos 450 metros. ¿Esta es el arma? Esto es el arma. ¿Escucho? C-90 puede disparar a objetivos de movimiento siempre sobre el hombro y es el operario el que lo dirige, ¿no? ¿Es a hombro? Sí, es al hombro, es al hombro. A través del retículo tenemos que ir siguiendo el movimiento del carro. ¿A qué van a disparar? Vamos a dispararle a los carros. Ya los tenéis desgastadillos, ¿no? ¿Qué hay que saber para manejar un arma como esta? Realmente es algo sencillo, ¿eh? Cuando yo me digo por el visor lo que veo que básicamente se ven dos aspas y unas marcas. ¿Veo que están precintadas? Es un precinto de transporte logístico. ¿Esto suena fuerte o...? Suena fuerte, suena fuerte. De hecho, es raro que algo en el ejército venga pero cuando se abre el paquete en el paquete vienen unos tapones. De hecho, seguramente se vea... Efectivamente. Gracias, con feliz permiso. ¿Qué le has metido? ¿Qué le has metido? Me lo he dado en uno, mi sujeto. ¿Has visto el retroceso, no? Al lado, ¿no? A la izquierda. ¿Has visto el retroceso, no? Lo he visto, lo he sentido, lo he oído. Mira, qué notas. Pero esto es un disparo. Eso es un disparo y ya está. Y ahora es un trozo de plástico. Ni siquiera te lo puedo llevar a tu casa. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Venga, hasta luego. Deriva. Cinco, seis, siete, seis. Ángulo de tiro. Uno, cero, seis, nueve. Hola, muy buena. Sargento. Muy buena. Sargento Jiménez. Encantado, Javi. 75 minutos. ¿Qué es lo que vais a hacer aquí ahora? Pues el tiro de mortero de 81 milímetros. ¿Las características de este arma, sargento? Esto depende del tipo de carga que se le ponga al proyecto. Hasta una distancia entre 5 y 6 kilómetros se puede llegar. ¿Cuál es el objetivo normal de este tipo de arma? El objetivo, pues, varios. Por la noche, pues, iluminar y por el día, pues, segar, neutralizar y hasta destruir. Venga, uno, prepárense para cargar. Fue, go. Venga, comprobamos. Esta base que se le pone aquí. Sí, esto es lo que le llamamos la peseta. Tenemos que enterrarlo en la tierra porque aquí es donde va darle lo que es toda la proyección en el proyectil ahora cuando sea. Fuego. Una, una granada, venga. Vete ahí. Venga, munición a pie de pieza. ¡Sí! ¡No puedo, señor Manuel! ¡Bájalo! Una, dos, dos. Venga, repiten material. Todavía seguís de maniobra. Sí, todavía continuamos. ¿Cuántas horas podéis llegar a estar? Nosotros tenemos la limitación de, sobre todo, agua y comida. Entonces, unos más de 48 horas. 48 horas en un lugar así, casi desértico, en mitad de la nada. ¿En qué piensa uno? En todo. En todo y en nada. Piensan hacer bien el trabajo en los compañeros, en la función que estamos realizando. Rodríguez, a discepción, fuego. Rodríguez, a discepción. ¿Estás cansado de que te pregunten claramente si has matado a alguien? Eh, no es que esté cansado. Simplemente es una pregunta que me sorprende, porque antes de hacer otro tipo de cuestiones, directamente se van a ese tipo de preguntas. ¿Picológicamente también se prepara uno para eso? Hombre, por supuesto. Todos somos humanos, somos personas y a nadie le gusta quitar la vida a nadie en ninguno de los casos. Pero esto no deja de ser un trabajo, esto es una función. Y antes que quitar la vida a uno, prefiero dárselo a uno de mis compañeros. Bizoso, cuando quieras. Fuego a discreción. ¿Y durante el disparo se mueven? No. Es el momento crítico, para nosotros es el momento crítico, es donde decimos realmente dónde estamos. Es importante que nadie sepa de dónde ha salido ese disparo. Totalmente, para nosotros es vital. ¿Cómo es ese momento? Solo hay una forma de saberlo, póngase detrás del visor. Te iba a hacer una última pregunta, a lo mejor es complicada. Sí. Tus hijas ahora son muy pequeñas. Sí. ¿Sabrán cuál es tu trabajo cuando sean mayores? Por supuesto, por supuesto. Yo se lo explicaré y ellas tendrán, espero que tengan la capacidad de racer y no, para comprenderlo. No considero que para nada este trabajo es una falta o esta función. Todo lo contrario, me siento muy orgulloso de hacerlo. Bueno, Sergi, muchísimas gracias por enseñarnos también vuestro trabajo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Salimos, la guardia. La casa es uno de los negocios más bollantes que hay en nuestra comunidad autónoma y esto nos lleva a la venta de armas y a la venta de munición. En Alosno, en la provincia de Huelva, hemos encontrado una de las cinco fábricas que existen en toda España que se dedica a la fabricación de cartuchos. Aquí detrás nos van a contar cosas tan interesantes como que el precio del plomo depende de la bolsa de Londres. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Encantado de saludarte. Hola, Carlos. ¿Tenéis una fábrica de cartuchos? Sí, tenemos una fábrica de cartuchos en Andalucía, sí. Y lo que me sorprende es que no se oye nada. No se escucha nada. De maquinaria ni de nada. Nada, nada, nada. ¿Cuántos tipos de cartuchos hacéis aquí? Fabricamos cartuchos de tres calibres diferentes. Calibre 12, que es el más normal, y calibre 16 y 20, ese sería el calibre 12. A vosotros, por ejemplo, José, os llega esto. Vosotros lo que hacéis es rellenarlo para que nos entendamos. Componemos el cartucho, cargamos el cartucho. El más común es este para caza, ¿no? El 90% de los cartuchos que se venden en España son de calibre 12. José, ¿a ti cómo se te ocurre montar una fábrica de cartuchos? No me sé si va a ocurrir montar un bar, que es milla mucho. Lo que pasa es que hay muchos clientes que han depositado su confianza en nosotros para que les proniquemos el cartucho con su nombre. Estos son diferentes modelos de cartuchos. ¿Esto pesa 24 gramos? 24 gramos de pólvora de diámetro que equivale a una onza. El número sería 7,5 que correspondería a un diámetro de 2,40 milímetros. Bueno, vamos a entrar al sitio donde fabricáis, donde rellenéis los cartuchos, pero por seguridad me dices que no podemos grabar todo. Por seguridad podéis grabar a planos cortos. Por eso no vamos a ver cómo se hace exactamente, sino planitos cortos. Exactamente. Vamos para allá. Aquí tienes un producto terminado de gama alta nuestra, que está en la máquina empaquetadora, que está en la máquina que se encarga de girar los cartuchos, cada uno en un sentido, para que caiga en manos del operario. Este es un cartucho de gama alta de tiro. Lleva un culote que es niquelado, lleva un tipo de pólvora muy progresiva, muy especial. ¿A cuántas armerías estoy ahora mismo fabricándole cartuchos y de forma más personalizada? A muchas, pero vamos, muy potentes, potentes, las cinco armerías muy potentes de aquí de Española. Aquí, voy a grabar aquí, esta máquina que está parada. Vamos a coger este que está sin cerrar. Lleva la munición, la carga de plomo. ¿Eso es plomo? Eso es plomo. ¿Esto cómo se compra, José? Se compra por toneladas. ¿Y a cuánto está el plomo ahora? ¿Oscila mucho el precio? Pregúntase más felices. Vale, ¿a tu mujer? Este es el taco y esta es la pólvora. ¿La pólvora dónde se compra, José? Tenemos dos proveedores, uno español y otro franco italiano. Hay pólvoras que son redondas, hay pólvoras que son cuadradas, dependen también de la velocidad en que ardan, varía el tipo de pólvora. ¿Y yo ahora mismo le arrimo una llama de un mesero? Se la vamos a arrimar ahora luego a uno, para que tú veas lo que haces. No pasa, no pasa, no explotamos, ¿no? No, no, no. Ya te voy a enseñar dónde se guarda la pólvora. Ay, ¿eso qué ha sido? Otro que venía a cobrar. Uno que venía a cobrar, dice. ¿Esto es que están probando los cartuchos? Esto, sí, exactamente. Gaspar está probando los cartuchos. Esto es un cañón de pruebas homologado por Aibar, cuando pertenece al Ministerio de Defensa. Se comprueban las velocidades y las cargas del cartucho. ¿Por qué pones velocidades a las nueve? No es lo mismo cargarlo en agosto a las nueve de la mañana que cargarlo a las tres de la tarde en Andalucía. Avisa, eh, Gaspar, que eso mete un zambombazo. Pues avisa cuando le vayas a dar. Disparo. A un metro iba a 396 metros por segundo. Gracias. Andá. ¿Salimos por aquí? Salimos por aquí. Te voy a enseñar dónde estos señores están examinando la seguridad para el nuevo proyecto. Ahí está, se avisa. Estos son los depósitos que alimentan exteriormente la pólvora. Tiene una capacidad de 20 metros, de 20 kilos. Antes de hacer una fárica de cartuchos, José, que le preguntaré también a tu mujer qué sabías de pólvora, de plomo, de altimonio. De hecho, que tengo una formación técnica bastante amplia. ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería de la edificación. Pero estuve en la edificación. Pero vamos, la física te sirve para muchas cosas. Mira, ese es el polvorín, ya que estamos aquí arriba, el depósito de la pólvora. Ahí está la pólvora, que como tú verás, tiene unos sistemas antiincendios, unos sistemas de seguridad, antirrobo. ¿Han entrado a robar alguna vez? ¿La pólvora? ¿La pólvora? Si tuviese una fábrica de jamones, me preocuparía mucho más. Eso no le interesa. ¿Para qué va a quedar la gente pólvora, si no es para fabricar este tipo de cosas? No sirve absolutamente para nada. Me comentabas que del mundo de la pólvora, la cantidad de pólvora diferentes que hay, cada elemento que compone el cartucho es un mundo aparte. Pero en sí mismo, un mundo completo. Mira, el mundo del taco no es meter algo que petan los perdigones y se lo separe de la pólvora. Cuando tú me hablas de tacos, nos estamos refiriendo a esto. A esto. Que esto es lo que lleva el cartucho por dentro, que es lo que hemos visto antes con el plomo y la pólvora. Lo que separa a la pólvora del perdigón. Que vais a fabricar esto, que son balas. Sí, señora. ¿Por qué te metes en esto ahora, José, con 60 años que tienes? Ahora voy a fabricar balas. De momento, esto nada más. Aquí no podemos fabricarlas o no podemos venderlas, cosa que es normal, mientras que la legislación es la que manda. Pues el siguiente reto será intentar la fabricación para exportación, para los permisos que estén permitidos, y para los países que estén permitidos, de ese tipo de munición que no nos dejan. Eso es lo que vamos a fabricar, cartuchería metálica de arma corta y arma larga de todos los calibres permitidos. ¿Es complicado conseguir permisos para fabricar cartuchos, balas? Muy complicado. Muchas veces, si te digo una cosa, si tuviese que quizá volver a plantearme de tener que empezar con el tema de las balas... ¿Pondrías la empresa de jamones que me has dicho? Lo volvería a hacer. ¿Para qué te voy a decir que no? Lo volvería a hacer otra vez. Verdaderamente aquí, lo que hay es... Es un almacén. Esto sale mañana por contenedor para Centroáfrica. Para Centroáfrica. Es para caza, ¿no? Ahí sí. Aquí hay 10 personas trabajando, ¿no? Aquí hay en total 13. Y el nuevo proyecto de las balas incluye otra persona más con contrato indefinido. Un plomo llamado el número 6. ¿Esto pesa muchísimo? Sí, pero tú fíjate, aquí tienes otro que es el plomo del 8. ¿Qué te da la diferencia de diámetro de uno con otro? Este es mucho más gordo que este. Y hay más gordos, porque luego están las postas. Perdigón del cero, del doble cero... ¡Madre mía! Esto pesa un montón. Metes aquí la mano y no la sacas, ¿eh? Pesa una tonelada cada uno. ¿Esto de dónde viene, dónde se compra? Esto en Alemania lo compramos nosotros. Este es un perdigón de acero que es de 3 kilímetros. Es un poquito más... Bastante más ligero. Bastante más ligero. ¿No te atreves tú? ¿Ah, sí? ¿Quieres que la haga yo? Bueno, tú rete la va a mandar. Es que quema, ¿eh? Desde tú, la explosión tan tremenda que has tenido. ¿Cómo estás? Hola. Encantada. Encantada. Fabricáis unos 15 millones de cartuchos al año. Eso es una barbaridad. Bueno, hay fábricas que fabrican muchísimo más. Nosotros somos de las más pequeñitas. Estos son los cartuchos que vamos cortando. Que vamos cortando para hirviendo. Algunas pólvoras. ¿Por cuánto me puede salir una caja de 25 cartuchos? Un precio estándar. Desde 4 euros, 4,50 hasta 9 euros una caja de cartuchos. ¿Y el plomo y la pólvora? ¿Eso cómo se compra? Un kilo de pólvora puede estar entre 25 euros aproximadamente. El precio del plomo es lo que vaya marcando la bolsa. Hemos tenido temporadas que el plomo ha costado 3.000 euros. Que el cartucho salía carísimo porque la... ¿3.000? Perdón, la tonelada. ¿La tonelada 3.000 euros? 3.000 euros. Y ahora mismo pues está aproximadamente rondando los 2.000. El plomo lo estamos comprando en el País Vasco. Hay producto nacional. En Italia compramos vainas y en el País Vasco también. O sea que casi todo lo tenemos que hacer por ahí. Ahora me queda aprender lo de las balas que no sé absolutamente... Nada. No conozco nada. No conozco calibre, no conozco nada. A estudiar otra vez. Bueno. Gracias, Felisa. Muchas gracias. Esta es una carabina de aire. Esta es una carabina de aire. Perfectamente reglamentado. Tenemos aquí el controlador. Muy buenas, caballero. ¿Cómo se llama? Raúl. En el campeonato se utilizan carabinas de este tipo. Tienen un peso máximo, que es un máximo de 5,5 kilos. Pesa 5,492. Y una vez que hacemos el paso de pesarla, pasamos a la plantilla. Por ejemplo, el apoyo de la mano nunca puede estar más abajo de lo que me marca la plantilla. En este caso, como veis, la pieza pasa sin problema, está dentro de medidas. Buenos días, caballero. ¿Qué tal? Paco, 75 minutos. Encantado. Hola. ¿Qué hay? Raúl, la profesión, ¿qué más te ha sorprendido dentro de los tiradores? Un monitor de yoga, taekwondo, etcétera, etcétera. Que el chico, pues, entre otras cosas, aprovecha los ejercicios de concentración y tal para poder mejorar en este tema. ¿Un estudiante que estudia qué carrera? Inés. Inés, Educación Física. ¿Tú? ¿También es jovencita? Sí, he empezado este año a estudiar psicología. Yo soy profesor en un colegio, en Málaga. ¿Y el cuarto? Yo soy militar. Esto es un traje completo de tirador de carabina, de arma larga. Por una parte están las botas. ¿Las botas también se controlan? Sí, las botas, la característica tiene cierta rigidez para que un tirador tenga estabilidad. En el caso de la chaqueta buscaríamos que no tuviera una rigidez excesiva. ¿Cuánto dinero hay que invertir allí? Una carabina de competición entre 2.500 y 3.000 euros. Dos jóvenes más, ¿qué edad tenéis? 23 y 18. ¿Amigos, familia? Hermanos. Hermanos. Sí. ¿Quién ha contagiado aquí? Yo empecé con 12 años y a partir de ahí se metió mi padre el primero. Ah, ¿tu padre también? Están ahí enfrente, tu padre y tu madre. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Y quién es el mejor tirador de la casa? Ellos. ¿A qué se dedican ustedes? Yo soy mecánico y ella es administrativo. ¿Dos trabajos en los que una pistola o una escopeta no se ven? Nada, nada, nada. Nada, nada, en absoluto. Nada. Me ha soplado tu padre que tú eres de los buenos, que has ganado varios campeonatos de España. Cuando empecé Alevín, luego las dos de infantil, dos de cadete, uno de juvenil y el último fue en junior. El arma tiene que caber dentro de una caja estandarizada y no tiene que rozar ninguna parte. El peso del gatillo, que tiene que estar a un peso mínimo de 500 gramos. ¿Qué dispara? Cuando se comprueba el peso, solamente se comprueba con aire. ¿Un arma como esta puede matar? No. Tendría que juntarse muchas casualidades para poder hacer realmente daño. Es un deporte que requiere mucha concentración, estás tú solo, tranquilo, compites contra ti mismo y la verdad es que enganchamos. Estos son los perdiones que utilizáis en competición. ¿Qué necesitas para tener una licencia y utilizar este arma? Las armas que estamos controlando ahora mismo no exigen ninguna licencia, solamente exigen una licencia deportiva que uno se saca en la federación territorial. ¿Cuánto dinero habéis tenido que invertir para disfrutar de este deporte? Uy, la madre que me sube el ojo al cielo. Eso no se puede cuantificar, no se puede cuantificar bastante. Bastante. ¿Miles de euros? Sí. Sí, esta pistola, por ejemplo, cuesta sobre los 1.500... 1.500 por 4 son 6.000. Pero eso es solo una modalidad. Y tenemos varias modalidades. Es que hay varias modalidades. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Con vagina, tiro con otras cosas? Sí, yo soy estudiante. Estoy estudiando en un ciclo formativo de laboratorio y control de calidad. ¿Tú eres el que contagió a la niña? Ella se contagió de mí. Sí. Yo la sufridora, yo soy la que la sufre. Es la que está allí. ¿La que viajas por todo? La que viajo. No me considero una tiradora de un nivel muy máximo, pero en España soy una de las mejores tiradoras que hay. ¿Me ha dicho tu padre que ha ganado algún campeonato de España? Sí, he ganado varios campeonatos de España. ¿Tú que eres una de las ganadoras? Sí. ¿A ti te cuesta dinero? Lógicamente, me cuesta dinero como cualquier otro deporte que sea minoritario. El deporte del tiro no se conoce. La leyenda es que somos casi bandoleros, pero somos deportistas como cualquier otro. ¿A qué se dedica usted? Soy auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería. ¿Y usted, señora? A más ricas. ¿Qué tiene el equipo de una tiradora? Se compone principalmente del dorsal que tenemos que llevar todos los tiradores en una competición. El control de armas para instalar el arma, que es todo correcto y tenemos todo en orden. ¿Qué sientes tú cuando disparas? Tranquilidad, diversión, me relajo mucho tirando. Aunque no se note, llevo lentillas y tengo problemas de visión. Y mis gafas. No lo explicas aquí porque todo lo que es disparo y demás hay que estar allí y allí ya es imposible que nosotros hablemos contigo. Exactamente. ¿Está prohibido? Está prohibido, sí. ¿Que entremos? Porque perturba el entrenamiento de otros deportistas. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? Un promedio de tres horas diarias. ¿Tres horas al día? Sí, habrá días que más y días que menos. Hay muy poca gente que pueda vivir del tiro. ¿A cuántos conoces? ¿Quién vive del tiro? Realmente a ninguno. Veo a tu hija ausente, es como si no estuviera aquí. Un silencio. Claro, eso es el ideal que se persigue. Aislarse, concentrarse y visualizando y pensando en los pasos a seguir. Ella nada más cree el centro, el 10. Atención para los tiradores que están desde el inicio. ¡Alto! Los demás podéis seguir. ¿Cuánto tiempo tienen los tiradores? Las damas que tiran 40 disparos tienen 50 minutos. ¿Y los hombres? Los hombres tiran 60 disparos y tienen una hora y 15 minutos. Es un deporte mucho más normal de lo que se ve en la calle. Sí, en la calle tenemos mala imagen. Somos pistoleros, somos gente que manejamos armas de fuego, la gente se orienta. Pero es un deporte olímpico. Muy buenas, ¿cómo te llamas? María José González. Muy joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años. 16 años y ya veo aquí, mira, mira qué mensajeta has puesto para no fallarte. No te detengas. Sigue luchando. ¿Esto lo lees cada día para mejorar? Sí. ¿Es más grande la carabina que tú? Estás en algunas dianas. Bueno, me estás enseñando las mejores en el centro. Solemos hacer o 10 impactos o 5 impactos. ¿Qué te gusta hacer cuando no practicas tiros? La verdad es que siempre estoy practicando tiros. Es lo que más me gusta, que te enganchas. ¿Qué te dice tu madre del deporte? Cuando ve la carabina se asusta. Sí, la verdad es que sí, que le da miedo, vamos a decir lo que sí. ¿En casa siempre descargada? Sí, la verdad es que tiro en mi casa. ¿Te has puesto tu sitio y todo de entrenamiento? Tengo un salón, un pasillo y un cuarto. Y desde allí tiro. ¿Que tiras en el salón, en el pasillo y en el cuarto? Sí. ¿El padre de la deportista? Sí, señor, buenas tardes. ¿Qué te cuesta su afición? ¿600? 6.000 euros. ¿6.000 euros al año en viaje? Sí. Este traje en particular vale 450 euros. Mi guante está desgastado ya. Es una indirecta para tu padre, mi guante está desgastado ya. Sí, le hace falta a uno, que le hace falta a uno. ¿Tu mejor resultado como tiradora, cuál ha sido? Quedar meterse la copa de rey y reina y en jóvenes promesas en España. Y mientras unos compiten con aire comprimido, otros disfrutan practicando tiro a blanco. Hola, buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? Aquí, Granada. ¿Cuántos disparos puede hacer en una jornada? Unos 75 platos. ¿Con qué frecuencia vienen a practicar el tiro? 15 días, más o menos. ¿Para qué sirve esto? Los cartoncillos laterales normalmente es para... ¿El contraluz? No está en el lateral que ahora mismo ya está poniéndose, para que no te dé reflejo. Intento concentrar lo máximo, abrir la vista perfectamente a donde va a salir el plato e intentar desgirar el cuerpo lo más rápido posible. Empecé de jovencillo. ¿De cazador? No, de cazador no. Porque tiraba una pesetilla para arriba con la escopeta de perdigón y le daba. ¿Le daba una peseta? Soy un cura del pueblo y dice, tienes que venir al plato. Y me llevo con 12 años, pedimos una escopeta que me ha dejado y fui a un pueblo ahí. Y curiosamente la gané. Por el tiro te ha quitado el tabaco, te acuestas antes, etc. El tiro tiene sus cosas. O sea que a usted el tiro ha sido como ir al médico. Me ha reconvertido un poco. Casi cualquier arma, y hoy no los de, hoy no se lo, no se lo de. Y uno de los pocos de Europa, está en el monte. No te muevas, ya con la leche. ¿Qué? Uy, esto vamos a repetir. Sencilla, y nosotros... Antonio, un poquito, ¿no te pongo justo delante del arma? En cuanto a la... Perdón. Desde armas cortas hasta fusil. Fusil. Telemetro, telescopio. Vamos, bueno, empecemos. Y ahora me voy a quedar el micrófono, porque si no... Está medio lloviendo, ¿no? ¡Que viene en curva de pedra!